Ok, ¿cómo resolvemos un vértice? Un vértice es lo que podemos resolverlo Podemos resolverlo como un par ordenado O podemos resolverlo a mano Lo más sencillo pues obviamente sería el par ordenado, ¿verdad? Entonces, vamos a guardar el primer número Y eso me tiene que dar el segundo número Entonces hacemos menos 5 cuartos Lo guardamos en X Y hacemos la función, dice 3 más 5X Más 2X a la 2 Y eso me va a dar menos un octavo Que es este menos un octavo que está a la par Por lo tanto la opción gana Es la opción correcta Simplemente puedo ordenar a sustituir el primero para que me dé el segundo ¿Estamos? Háganse en esa 18 ¿Váganse en esa 18? Pónganle pausa y la versión Ok, listos Vamos a ver Si lo hicieron como cuadro ordenado entonces Eso se tiene el primero Menos un tercio Y un tercio Que son los primeros que están Entonces guardamos Podemos guardar menos un tercio en A Y podemos guardar un tercio en B En C Y hacemos la función 3 alfada al cuadrado Menos 2 alfada Menos 5 Eso me va a dar menos 4 Y tiene que dar menos 16 tercios para que esta sea la correcta O 16 tercios para que esta sea la correcta Entonces no es Vamos a hacerlo con C Con C me da menos 16 tercios Por lo tanto la opción correcta Puede ser la opción C ¿Si les doy la C? Bueno, perfecto A la S19 ponganle pausa Y la resolvemos A la ticada Ok Tenemos que guardar entonces Puede ser un medio en A Menos un medio en B Y estos pues no Porque ahí ya están guardados Entonces hacemos A al cuadrado No A Menos A al cuadrado Menos 2 Eso me va a dar menos 47 cuartos Entonces esta no puede ser Un medio en coma menos 47 cuartos La opción correcta sería la C Porque si tiene un medio Me están dando menos 47 cuartos Por lo tanto la opción correcta Y la C como par ordenado ¿Ok? Estamos Vamos a resolver esta 20 Pero vamos a resolver la mano Con la fórmula de la mano Para que sepamos las dos maneras de lo super Primero tenemos que sacar los valores ¿Quién es A? A es un medio ¿Quién es B? B es menos dos medios Entonces guárdenlos Y C ¿Quién va a ser C? C va a ser C Entonces En A guardamos un medio Un medio en A Guardamos menos dos medios Es C en B Y guardamos cero en C Y hay que resolver la fórmula La formulilla dice Primero menos B sobre 2A Entonces vamos a resolver eso Menos B sobre 2A Eso me da el 1 Ya con eso tenemos la opción correcta Se va a esta Se va a esta Se va a esta Pero calculemos esa última parte La última parte dice Que es menos discriminante Sobre 4A ¿Cuál era el número de discriminante? B al cuadrado Menos 4AC Entonces vamos a resolver B al cuadrado Menos 4AC Eso me da el 1 Entonces sería Menos 1 Sobre 4A Menos 1 Sobre 4A Y eso me da Menos un medio Que es este Menos un medio Que tengo acá Por lo tanto la opción C La correcta Vean que no es tan complicado ¿Verdad? Resolverla Bueno Vamos a la 21 Ok Resolverla A la 21 A ver como le va Ok Ya sea por descarte O por pares ordenados Pares ordenados O por resolviendo la mano Tuvieron que haber descartado Dos opciones Por ejemplo Si yo guardo 1 en X Y hago la función Va a ser 3 al cuadrado Menos 6 al cuadrado Menos 6 al cuadrado Menos 6 al cuadrado Menos 6 al cuadrado Menos 1 Eso me da menos 2 O sea con este par ordenado Sustituyo 1 Y me da menos 2 Por lo tanto descarto la B Y descarto la D Me queda la A Y me queda la C ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo ¿Verdad? Que es punto mínimo Y punto máximo Cuando la gráfica Es concava hacia arriba Cuando A de mayor que 0 Es concava hacia arriba El pérdice se va a llamar Punto mínimo Pero es cuando es Concava hacia abajo O sea Cuando A de mayor que 0 El vértice se va a llamar Punto máximo ¿Estamos? ¿Cómo era punto eso? Entonces ¿Cuánto vale A? A vale 3 3 positivos ¿Cierto? Como es positivo Es concava hacia arriba Y se va a denominar Como punto mínimo ¿Ok? Como es concava hacia arriba Entonces es punto mínimo Por lo tanto la opción correcta Sería La opción 0 ¿Estamos? Ok Eso es todo Con respecto a Vértice En lo que es función cuadrática Ahora Espero que les haya quedado claro Vayan con el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video